que gran bendición es el poder llegar a este momento en donde me detengo a darte gracias dios por un día más que termina quiero reconocerme pecador ante ti y hacer memoria de mis pecados para pedirte perdón en un momento de silencio haz memoria de los pecados cometidos el día de hoy yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor dios todopoderoso ten misericordia de mí perdona mis pecados y llévame a la vida eterna amén señor llega de nuevo en la noche y quiero alabarte por todo lo que haces en mi vida yo te amo eres mi fortaleza mi roca mi defensa mi libertador mi roca de refugio mi fuerza salvadora mi baluarte digno de alabanza quiero desahogar mi corazón en ti te entrego mi descanso ven en mi ayuda y muéstrame tu voluntad quiero agradecerte porque eres fiel porque permaneces aún cuando todos se van regálame fuerza para seguir luchando en mis batallas existenciales que en medio de cada una de ellas yo pueda sentirme seguro y pueda pelear con valentía gracias por tu bondad porque cuando estoy a tu lado ya no necesito nada contigo lo tengo todo y siento la felicidad perfecta gracias por el camino que me muestras para que yo te siga por ser mi luz y mi salvación todos los días para no perderme no quiero desear más nada que a ti solo quiero desear tu voluntad la quiero cumplir aunque me cueste renunciar a muchas cosas gracias por salir a mi encuentro y tomarme de la mano para evitar que me pierda en deseos que producen vacíos en mi interior ayúdame a descubrir mis verdaderas necesidades para no andar sumido en superficialidades te agradezco porque sé que estás atento a mi oración a cada palabra que con mi corazón dirijo a ti te alabo y te bendigo porque siempre ha sido bueno conmigo porque cuidas mi descanso para que duerma feliz y en paz señor gracias por esta noche a la que me permites llegar gracias por estar aquí a mi lado en este momento te alabo porque eres mi salvador y en ti espero eres grande y cumples todas tus promesas por eso no me desespero con tu forma de obrar en mi vida porque sé que tú actúas en el momento indicado en el que necesito tu intervención te alabo porque tu ternura y tu misericordia son eternas no recuerdas mis pecados y mis faltas te acuerdas de mí según tu amor por tu bondad siempre obras en mi vida aunque me aparte de tus caminos de paz regálame la valentía que necesito para hacerle frente a las situaciones difíciles para no huir de los problemas que en la vida me toca enfrentar te entrego mi vida mi confianza está puesta en ti indícame tu camino enséñame tus sendas de paz para no ser parte de la violencia que nos aflige y nos hace perder la esperanza de una vida tranquila y feliz te entrego en esta noche mi descanso mis pensamientos y mis sentimientos cada una de las cosas que hacen parte de mí y que en ocasiones me hacen sentir inestable gracias señor por estar en este momento conmigo por recordarme que cada vez que me quiera acercar a ti basta con alistar mi corazón para hablar contigo regálame un descanso en el que pueda reparar mis fuerzas en el que pueda sentir tu amor protector que me ayuda a salir adelante no quiero que nada me aleje de ti amén cuando llegó el instante de tu muerte inclinaste la frente hacia la tierra como todos los mortales mas no eras tú el hombre derribado sino el hijo que muerto nos contempla cuando me llegue el tránsito esperado y siga sin retorno por mi senda como todos los mortales el sueño de tu rostro será lumbre y tu gloria mi gloria venidera el silencio sagrado de la noche tu paz y tu venida nos recuerdan Cristo luz de los mortales acepta nuestro sueño necesario como secreto amor que a ti se llega amén Salmo 15 protégeme Dios mío que me refugio en ti yo digo al Señor tú eres mi bien los dioses y señores de la tierra no me satisfacen multiplica las estatuas de dioses extraños no derramaré sus libaciones con mis manos ni tomaré sus nombres en mis labios el Señor es mi heredad y mi copa mi suerte está en tu mano me ha tocado un lote hermoso me encanta mi heredad bendeciré al Señor que me aconseja hasta de noche me instruye internamente tengo siempre presente al Señor con Él a mi derecha no vacilaré por eso se me alegra el corazón se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción me enseñarás el sendero de la vida me saciarás de gozo en tu presencia de alegría perpetua a tu derecha cántico de Simeón ahora Señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel concede Señor a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario y es que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy crezca y germine para la cosecha de la vida eterna por Cristo nuestro Señor el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte amén oh Señora mía oh Madre mía yo me ofrezco enteramente a ti en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos mis oídos mi lengua mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy todo tuyo Madre de bondad guárdame y defiéndeme como hijo tuyo amén dulce Madre no te alejes tu vista de mí no apartes ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes ya que me proteges tanto como verdadera Madre haz que me bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo amén 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 Gracias por ver el video.